Hola, ¿Cómo están amigos de noventa grados? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la semana en cuestiones de la política en este estado. Vamos a comenzar con una declaración del día miércoles de la semana pasada, los secretarios de gobierno, de economía, y de educación, dieron una conferencia de prensa, juntos por ahí tuvimos la transmisión en nuestras redes sociales, y declararon, pues bueno, nada nuevo, que hay un déficit presupuestario en materia educativa, como en otros rubros de del estado, y dieron a conocer que el salario magisterial se va a estar pagando aproximadamente el día doce de agosto. El día doce de agosto van a pagar la última quincena de julio, y por lo tanto, la primer quincena de agosto se verá retrasada, entonces, pues seguirán, pues las marchas y las manifestaciones, aunque pues no lo han anunciado, es un hecho un tanto obvio. Y además, el secretario de finanzas, Carlos Maldonado, Maldonado, perdón, dio a conocer que el gobernador Silván Aureoles Conejo no está cobrando su salario, todo esto para abonar a la situación económica del estado, pero bueno, ahorita vienen las contradicciones. El día sábado, el grupo parlamentario de del PRD, los diputados federales electos, se reunieron aquí en la capital michoacana para llevar a cabo una plenaria rumbo a tomar el cargo el próximo primero de septiembre, y pues también hubo declaraciones contundentes para empezar el dirigente nacional del partido de la revolución democrática, dio a conocer que, pues bueno, su partido tiene figuras fuertes y figuras consolidadas para participar en la elección del dos mil veinticuatro, pero bueno, Jesús Zambrano soltó un nombre, se le salió, se le fue, y nos dijo que entre ellos estaba, obviamente, como si fuera una sorpresa, el gobernador de Michoacán, Silván Aureoles Conejo, y pues bueno, también dijo que entre las personalidades que podrían considerar en su partido, están algunos actores de la sociedad civil, sin embargo, prefirió no decir nombres, ya se le había soltado uno, ¿verdad? Y, pues bueno, aquí sería de considerar si el partido del Sol Azteca podría considerar incluso algún famoso para, pues, asegurar la presidencia de la república, y además, no descartó que la alianza va por México pueda seguir para el dos mil veinticuatro, sin embargo, pues recordemos que en el dos mil dieciocho fueron únicamente el PAN y el PRD, porque por su lado fue el partido de el Partido Revolucionario Institucional con José Antonio Mid. Y bueno, también en esta plenaria estuvo el gobernador de Michoacán, Silván Aureoles Conejo, que en días pasados con otras necesidades en el estado, pues, no había estado presente, pues, llegó a la capital michoacana para reunirse con los diputados federales electos y en la plenaria, pues bueno, entre otras situaciones que ya les informamos aquí, le pidió a los diputados federales que trabajen en una reforma electoral, ¿para qué? Para que se modifique, pues, el sistema democrático que actualmente maneja el país, y dijo que él les iba a hacer llegar algunas propuestas. Sin embargo, al salir de la plenaria, el gobernador renuente, como que sí, como que no, no quería atender a los medios de comunicación, sin embargo, pues, se detuvo unos minutos para hablar con nosotros, y bueno, ¿qué dijo? Que va a seguir con su famosa cruzada internacional por algunos países, ahora se va a Europa, va a viajar a Ginebra, Suiza, va a intentar buscar un lugar en la agenda de la alta comisionada para asuntos de la paz, Michelle Bachelet, en la ONU, en Ginebra, Suiza, y pues bueno, pues, la prensa era evidente que le íbamos a preguntar cómo estaba solventando estos viajes, y pues, aseguró que lo hizo con dinero propio, pero bueno, como les comentaba hace un momento, el secretario de finanzas asegura que el gobernador no está cobrando su salario, entonces, pues bueno, ¿a quién le vamos a creer? Y también ahí estaba el presidente municipal de Morelia, electo, Alfonso Martínez Alcázar, y bueno, él declaró que todavía no han comenzado los trabajos bien a bien de entrega-recepción para el próximo cabildo, y pues bueno, están prácticamente a veintitantos días de iniciar su periodo, el próximo también primero de septiembre, y pues bueno, pidió que se agilicen esos trabajos, y además, pues, dio a conocer que van a recibir un aproximado de dos cientos cuarenta millones de pesos de deuda únicamente de sentencias judiciales. Y pues bueno, llegamos al día de hoy, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, tuvo el día de hoy su conferencia de prensa semanal, ahí nos dio a conocer que en la semana pasada estuvo platicando y manteniendo algunas reuniones en, pues, la Ciudad de México con el Gabinete Federal, entre otras cosas, declaró que la federalización de la nómina está por concretarse, por lo que la la administración de Andrés Manuel López Obrador podría participar con siete mil millones de pesos para, pues, saldar estos salarios de del magisterio. También informó que se reunió con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, con quien conversó con, pues, para generar posibles acciones que puedan empoderar a la mujer y también que Michoacán podría participar en una feria económica a realizarse en Dubái en el próximo año. Y también desmintió al gobernador Silván Orioles Conejo, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que la semana pasada el mandatario aseguró que en Michoacán hay un aproximado de siete mil quinientos elementos de la policía Michoacán, sin embargo, pues, Ramírez Bedoya dijo que sostuvo una reunión con Leonel Cota Montaño, el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, y que en esta reunión le dieron a conocer que únicamente hay poco menos de cuatro mil policías registrados, y de esta cantidad son cerca de poco de tres mil cien elementos de la policía Michoacán los que están certificados. Pues, bueno, ahí está la información. Los quiero dejar con una reflexión debido a lo que comenté al principio sobre el PRD, si habrían de tomar en cuenta a algún actor político. El día de ayer, el actor y empresario Sergio Mayer dijo que tiene la intención de ser senador y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, les quiero preguntar si ustedes votarían por un actor, un cantante, o una figura pública para ser presidente de la república en dos mil veinticuatro. Nos vemos la próxima semana.